Gracias Aldo, muy buenas tardes profesor Armada, le saluda Luis Jiménez del grupo Multimedios Profe, pues preguntarle esta situación que está viviendo principalmente este día, la situación del COVID y los contagios en algunos equipos y esta situación que todavía no está confirmada, pero se ha comentado la situación de jugar este partido con público el próximo viernes allá en Mazatlán me gustaría saber si usted está de acuerdo con esta situación que se juega con público este partido y si ustedes van a tener una recomendación con sus jugadores para que no exista algún encercamiento con aficionados para este partido a su llegada al aeropuerto de Mazatlán o al estadio del equipo Morado Bueno, buenas tardes, un gusto Nosotros siempre respetamos un protocolo a rajatabla que nos da la parte sanitaria del club y del estado y que generalmente, repito, intensificamos los cuidados, sobre todo cuando viajamos obviamente que tenemos que seguir respetándolo, esto es muy traicionero y nada hace indicar que debemos relajar las medidas, así que debemos seguir cuidándonos a muerte Después con el público de Mazatlán, la verdad no soy la persona indicada para decir si está bien autorizado o no creo que se ha habilitado el semáforo dependiendo del color y bueno, me imagino que si hay menos contagios se da una habilitación por parte de la federación, que fue lo que leí pero no tengo mucha información y no... repito que no soy la persona más especialista en el tema y los que tienen que hablar más son las personas que indudablemente se dedican al tema a hacer estudios, los virologos y todas esas cosas que indudablemente es la opinión más importante más allá de la nuestra ¿Qué tal profesor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto ¿Qué tal profesor? Aquí Ricardo Medina, por ahí baja en la una Profe, el día de ayer la liga presentó el once ideal de la jornada número dos donde destacan la presencia de tres elementos artistas precisamente el caso de Carlos Acevedo, Juan Otero y Diego Valdés y bueno, el día de hoy nos encontramos con que Carlos también fue nombrado en el equipo la semana del famoso videojuego de FIFA 21 ¿Qué opinión le merece que sus elementos sean reconocidos a nivel nacional y en el caso de Carlos a nivel internacional? Bueno, siempre le digo lo mismo, ¿no? Nos da muchísima alegría cuando los futbolistas son distinguidos con la selección del fútbol mexicano que es muy competitiva en el nivel internacional ni hablar pero también se lo rescato mucho a los futbolistas, ¿no? En la medida que le vaya bien el equipo, en un partido va a resaltar uno, en otro va a resaltar otro van a ir variando las buenas actuaciones la idea es que seamos sólidos como equipo que es lo más importante y seguramente se destacarán las individualidades van a ir variando dependiendo del funcionamiento y obviamente la zona que sea más exigida así que reduciendo nos produce muchísima alegría porque sabemos todo el esfuerzo que han hecho como han trabajado y bueno la dedicación permanente que tienen hacia el club a la institución y en darles de alegría a la afición ¿Quién va? ¿Nos gusta también? ¿Continuamos? Gracias Aldo Buenas tardes Para todos Buenas tardes Profermado Buenas tardes En dos fechas que lleva muy bien el equipo siempre dicen que ganando se corrigen mejor los errores Hoy en día con este equipo ¿Qué tanto tiene que corregir el equipo de Santos para la próxima visita que tiene el viernes contra Mazatlán? Bueno la percepción en el juego es una de las cosas que debemos seguir evolucionando ¿No? Obviamente que a la fecha que estamos del campeonato que vamos en la fecha 2 uno no llega nunca al 100% y sobre todo digo por por la característica de nuestros futbolistas pienso que podemos evolucionar nuestro juego por más que siempre también repito que hay un rival que juega y que hace cosas y que a veces nos limita nos hace equivocarnos pero es un aspecto que debemos seguir mejorando y seguir marcando una evolución para obviamente tener más chances o más situaciones de gol y que el rival tenga menos a pesar de que no nos han creado mucho bueno las veces que nos crearon encontramos a Carlos muy atentos y muy concentrados y sobre todo hemos enfrentado rivales poderosos pero Mazatran tiene muy buenos futbolistas de la mitad para arriba así que vamos a tener que estar muy atentos y sobre todo vuelvo a insistir una de las cosas que estamos intentando mejorar es tener más precisión en el manejo en el cuidado de la pelota y por ende generar un desgaste sobre el rival que en definitiva lo hemos hecho en los dos partidos hemos marcado una diferencia desde ese punto de vista y bueno pero debemos seguir marcando evoluciones para seguir creciendo como equipo gracias nuevamente profesor Luis Jiménez del grupo multimedios sabemos que toda falta tiempo y según la información que tenemos en junio termina su contrato con el equipo de Santos Laguna nos gustaría saber si ya hay algún acercamiento o hay pláticas para una posible renovación de contrato debido a los resultados que han tenido muy buenos por el equipo de Santos no por el momento no sí hemos manifestado de ambas partes estamos digamos muy satisfechos nosotros de estar en el club nos sentimos muy a gusto con el plantel con toda la infraestructura el club también o la parte de la presidencial nos ha dicho lo mismo pero todavía desde el punto de vista contractual no ha habido ninguna charla hasta el momento por más que nos han manifestado permanentemente que quiere que el club pretende que hagamos un trabajo a largo plazo y es nuestra idea también mantener esa idea cuando vinimos a la institución Juan Carlos ¿Cómo está? Un gusto saludarle a Juan Carlos Monroy de Once Diario quisiera preguntarle sobre la cuestión anímica en las últimas semanas y en las últimas horas el tema de esta contingencia de la COVID bueno pues sigue sigue complicando cada vez más el tema deportivo ¿Qué está haciendo usted y su cuerpo técnico para pues reforzar esa cuestión anímica porque diariamente es estar escuchando noticias sobre esto recientemente lo de rayados ahora América también se hace sentir al respecto de lo sucedido contra Monterrey ¿Cómo está trabajando usted de esa parte? porque bueno es muy complicado lo que está sucediendo y hay pues obviamente familiares de por medio con los jugadores bueno sí obviamente primero que nada reforzando los protocolos que tenemos en el club pero lo repito siempre en cada conferencia esta pandemia nos ha golpeado mucho a toda la sociedad a los clubes nosotros prácticamente hemos sido todos contagiados ya por más que por más precauciones que tomamos a veces nos genera dudas de en qué fallamos por habernos contagiado así que repito que un tema que es prácticamente de conversación diaria en cuidar los protocolos con los futbolistas insistirle guardar un cerco ahí para que no nos expongamos con nadie y bueno tratar de protegernos entre todos para para no sufrir contagios y que no suceda como lo dije el anterior torneo que nos afectó entre 15 y 16 entre la fecha 2 y la 8 más o menos que nos generó muchísimos problemas que nunca pensamos que tanta gente pudiéramos tener de baja y bueno ahí vamos llevándola por suerte tenemos pocos pocos contagiados y asintomáticos y no y no hasta el momento hemos salido esperemos que sigamos por esta línea y que no nos no nos golpee mucho sobre todo digo repito para que que nos protejamos que uno lo dice medio en broma y medio en serio pero la verdad es así hasta que nos llegue la vacuna a todos y bueno ahí vamos a estar más protegidos por más que por lo que nos dice la salud vamos a tener que seguir este con las medidas de cuidado por más que nos nos vacunemos gracias 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 otra vez profe hermana en ese mismo sentido ya Santos pasó por este por este problema todos los equipos inclusive Pachuca desde el final del torneo tuvo muchos casos positivos hoy en día profe usted ha hablado con la directiva de este tema de poder hacer una especie como de burbuja con los jugadores para que no haya ese contagio y realmente no hay esas bajas que de repente les falla les perjudica en cuestión de lo futbolístico y si y si están también decirle a la liga de hacer las pruebas más seguido porque lo están haciendo cada 15 días y de repente pues en ese lanzo pues es cuando viene toda esta contagialera de todo esto si en esa parte de que le preocupen mejor decir voy a hacer una burbuja y tener a mis jugadores aislados para que no tengan esos contagios bueno nosotros lo hemos hablado unas cuantas veces a mi no me gusta vivir con miedo escondido si obviamente tener las precauciones del caso no exponernos con nadie le hacemos mucha insistencia tener las medidas sanitarias que debemos tener debemos cuidarnos no solo por nosotros sino por el bien de nuestra familia y bueno mientras estamos todos reunidos hemos respetado muchísimo eso y cuando hemos viajado también ahora vamos a empezar a exponer de vuelta en los aeropuertos que es una situación más complicada porque hay mucha mucha gente con mucho difícil de mantener la distancia social por más que la intentamos o la sana distancia como se dice aquí y vamos a seguir repitiendo e insistiendo con eso después lo de hacer cada 15 días o acelerar los procesos de 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 controles bueno repito que no soy la persona más indicada me imagino que se debe haber hecho un estudio con virólogos con una cantidad de cosas que debe haber aconsejado hacer los 14 días cuando uno se contacta con algo o tuvo un contacto con alguien que fue positivo generalmente lo mandan esperar para hacerle el test 5 o 6 días o una semana porque lo primero no entonces me imagino que debe venir por ahí sin ser muy especialista en el tema y no conocer nada este abrir esa ventana de espacio entre un análisis y otro este por si hubo contagiados pero lo más importante bueno insistí son las medidas del protocolo que debemos respetar a rajatabla para cuidarnos y no infectarnos ninguno muchas gracias